Moscú, Rusia, el delantero inglés Harry Kane, elegido mejor jugador del partido de octavos de final que su selección ganó a Colombia en el Mundial de Rusia, destacó la que victoria les va a hacer crecer y que han superado el trauma de las tandas de penaltis. Harry Kane celebrando una anotación ante Colombia, AFP, ha sido un partido con muchas emociones, hemos controlado el partido, el gol en el último momento fue una pena, pero no bajamos los brazos, hemos sido efectivos con cohesión y unidad. Estamos muy orgullosos del equipo y el seleccionador, es una gran noche para Inglaterra, aseguró, somos un equipo joven, sin experiencia, pero esta noche hemos crecido mucho. Ha habido muchos altibajos, todos los compañeros han estado fantásticos, afirmó. Kane destacó que su equipo fuera capaz de superar una tanda de penaltis en un Mundial por vez primera en su historia. Creo que las tandas de penaltis tienen que ver con la mentalidad, sabíamos que Inglaterra no lo había hecho muy bien hasta ahora y que era importante para acabar con esa racha, comentó. Harry Kane celebrando una anotación ante Colombia, AFP, esta victoria nos va a dar mucha confianza en el futuro, dijo el jugador del Tottenham, que consideró que Inglaterra, se ha quitado un peso. De encima, al haber superado una tanda de penaltis, estamos contentos por haber superado cómodos la primera fase, ahora la segunda y, encima, hemos ganado por una vez en los penaltis. Hemos logrado todos los objetivos pero queda mucho camino por recorrer, con más confianza que nunca en nosotros mismos, señaló. Kane marcó durante el partido de penaltis su sexto gol en el Mundial y de esta forma encadena seis partidos consecutivos marcando. Estoy muy orgulloso como delantero quieres marcar, espero poder seguir marcando, estoy orgulloso de mis logros pero quiero hacer más, comentó. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, Fútbol Harry Kane selección de Inglaterra Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Tres, 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 Tres